Música Bueno, mucha certeza que nos acompañe hoy Protección Civil, ahorita vamos a hacer un recorrido con el Comandante Paredes que viene aquí, por cierto, llegando para dar ese protocolo de mesa segura del cual hemos estado hablando yo he acompañado de una de las autoridades igual de importantes como Protección Civil, Dirección de Inspectores trabajando de la mano junto con ellos y que corroboren cómo estamos los restaurantes trabajando y la seguridad que le vamos a dar a los comensales ¿Cómo le ha sido en cuestiones de venta? Finalmente, ya con esta nueva normalidad ¿La capacidad que pueden tener del 25% les ha disminuido en gran medida? Bueno, la capacidad que tenemos es del 50% Ante esta nueva reactivación que se hizo el 1 de julio ayer lo comenté en una junta con el señor gobernador Sí, sí se ha visto ya un 20-25% de aumento gracias a que se abrieron los negocios no esenciales y esto vino a darnos un flujo mayor de gente y por lo mismo estamos aquí porque ese flujo mayor de gente queremos darle la certeza y la seguridad de invitarlos a un lugar seguro que vengan a disfrutar con las higienes y los protocolos que el sector restaurantero hemos implementado ¿Todos ya estos sectores restauranteros, ya todos cumplen con estas medidas de sanidad ya establecidas? Bueno, deben de Canirac todos los afiliados a Canirac están cumpliendo y por este medio invitamos a todo el sector restaurantero de Durango a que cumplan porque es una obligación y es una regla y un protocolo que debemos estar siguiendo todos para que no haya sanciones a ningún negocio ¿Qué opinas acerca del hecho de que se esté confundiendo la reactivación económica con la reactivación social? Es decir, la gente está saliendo no así para convivir en un restaurante o un tema si ya quieren implementar otro tipo de actividades que son sociales Bueno, mira, ahorita sí también invitar al sector restaurantero que es lo que nos corresponde y a la asociación civil en general a que estos 15 días que nos están invitando a tener una movilidad un poco menor ser muy responsables socialmente, cada quien en su tema para lograr que realmente esta pandemia baje no llegue a los puntos críticos que estamos ahorita pasando en Durango y es una responsabilidad de cada representante de todos los sectores empresariales y gobierno en este caso estamos trabajando de la mano invitando a la sociedad y como te comento, en nuestro caso al sector restaurantero en general a que tomemos este nuevo mensaje que nos mandó el gobernador ayer de ser responsablemente seguros invitar a la gente a que si salimos, salimos con nuestros tapabocas con los protocolos que cada negocio tiene llámese restaurante, llámese comercio ahora sí vamos a hablar por todo el tema empresarial es nuestra obligación como representante de un sector pasar este mensaje a toda la sociedad para poder bajar estos picos y lograr este Presidente, ¿cuánto es lo que está gastando extra para cumplir con los normativos de seguridad? ¿Cuánto es el ganador?